Caricia Vamos a disfrutar una cumbia con sentimiento, una cumbia con sabor, al ritmo y al sabor de los hermanos Carrera, sonido caricia de corazón Caricia Vamos a bailar y disfrutamos una cumbia con sentimiento de antaño disco recuerdo, el tema se llama La Cumbia del Borrachito Y vamos a recordar que sabor de cumbia, Caricia Recordamos juntos la cumbia del borrachito, dice Caricia Vamos a bailar, escúchala Vamos a bailar que sabor, Cumbia del Borrachito Oye la, esta mala suerte, que me va matando, para mi canal el boli, la doble S, el famoso Pepe y el brosque Producción es el sabrosito, San Jerónimo Caleras, la cuche de Caleras Esa noche, vamos a bailar mi doble S, Super Manuel Zanglera Solitario, un borrachito para el chino y el rubio, vamos a bailar con la voz impresionante Esa noche, Caricielos de Corazón Producción es Panchito, siempre Caricielos de Corazón Ya nos acompaña, el pequeño Angelito, siempre con el famoso Chévere, que chévere, que chévere Caricia, madrazo de corazón, échale mi carretero Caricia La doble S, para mi canal el famoso, no Esa noche, mi canal el chicle Y su gran amor, Cintia El único que no desviera los trailers, es que se abaste Sosa y Almita, la banda de Momoxcar Llegó el barrio de las chapas, a disco de los ovnis Siempre apoyando al Caricia con la voz de Armilla Y que suene de maravilla ¿A qué chingado con la voz de Armilla? El famoso Ricky Jaroche Chivirico Pollo Azteca, siempre hasta la victoria, sí señor La larvilla panzona Vamos a bailar, ¿qué me dices? De canal el core, los vikis de la Romero, Caricielos de Corazón Lloro, esta mala suerte Así como le va mi compadre, Pancitas TV Esa noche de corazón Soy cariciero de corazón ¿Pero qué te panzó? Qué gusto volverte a ver Pancitas TV Desde el cerrito del sabor ya presente la mejor organización Si saijanos, lúditos, el famoso Freddy Roy Platy Broder Los chicos llama o revente plus Chicos fantasmas, la banda sobre ruedas El famoso Becky Vamos a bailar, ¿qué me dice? ¡Qué sabor! Escúchala Vamos a bailar Que me va matando Que me va matando Esa noche el Súper Manuel Cielo ¿Qué sabor? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me intrigas? ¿Por qué no me intrigas? Vamos a bailar, ¿cómo dice? Esa noche de corazón Cielo Sabor Súper Manuel, su gran amor Segura Toda la doble es en la banda de Pomoxman El managugus, el huevito, siu, siu Toda la banda de San Ramón y Chucho el sur Beto de Zabaleta, Alejo El Giovanni, mis compadres del Sabor Esa noche ¡Qué bonito es recordar el Chote! Mana de Pomoxman Ahí está el Conex, su gran amor Hermosa voce Como se la chupan los vikis de la Romero Alija Rodríguez Caricia Rafita y Toñita Esa noche Y van a desarrafelito como a Cholula Barrio de Jesús, el famoso Mara Pedrito Claudia 1, Claudia 2 Los compadres del Sabor Famoso Rojo Uco Pitufitos de Caleras El Tiger La banda más letal Caricia Caricia de corazón Vamos a bailar, recordamos una cumbia La cumbia del borrachito Y que calavera y que mil amores Así como le dicen al grillo y al calucha Borrachitos de corazón Yurei Y la famosa lista Pequeña 10 Caricia Vamos a bailar el Copete Y mi compadre Quint Como dice Davidcito Lara Sin pelo, sin diez Dieguedito pero chingón Y mi compadre Quint Cubana y César Miguel Para el tanque la maestra Ime Y la gran famosa Lunita Vete preparando ya la cita para el tatuaje Mi curso Caricia Ya juntamos nuestros pesitos esa noche El curso su gran amor ratita La banda de Caleras Barrio Británico Romero Vargas El rifle de mi frase Me canarito el chile Gallo del cielo La señora Rayo Barrio Vasco Cumbia La banda de Zabaleta Su gran amor Liz Mi compadre Ligetorte Mis gallines de la 25 La banda que creyó en el Caricia Mis gallines de Tortas El famoso Torti Por vida Cariciero Y vamos a bailar como dice Banda Cariciero de corazón Mi compadre Locoasi Locoasita Sus dos pequeños hijos Alejandro Su gran amor Barrio Banda de Zabaleta Zaza El Saya Judas de Bobox Dicen Esta mala suerte Esa noche para el Viglo Su gran amor amor La hermosa Tere Para el pequeño Kevin El famoso Puma Y el famoso Daque Su esposa Erika El Crisper Producciones de este La banda de Bobox S.J.R. Yunas de Bobox En el Casper Su gran amor Charelli Sonido monstruo del sabor El famoso Marco Sonido Dembe Dembe Boys Con mucho cariño Es el cielo Caricieros de corazón Con mucho cariño Yunas de sufrimiento El core Los Vigis De las Vichas Romero de Bobox Esta noche para el Charal Golito 06 Tóxicos El Sabal La banda de Huejo El famoso Arby Boys De... Vamos a bailar Como dicen El Rajas Y el Pescado San Francisco Tontimigua Porque nosotros Somos otra cosa Así como Don Pites Chamacos locos Del barrio Bravo Santo Domingo Caleras Coquetos Del barrio La raza odiada Dicho Maris De San Miguel Saburay Caricieros De corazón Si señor Toda la doble Toda la perra Vida contigo El Cumbia Vamos a bailar Como dicen Para sonido Sonic De la Romero Vargas Todos los soniqueros Hoy presentes Para Enseña Cienca Judas Dembe Bobox Van Richard Y Celle La banda De Tlaxcalancigo Las hermosas Ladies Alexa De Guadalcigo Marines De Cholulita La Bella De parte Del famoso Nash De Manantiales Ese carretero Vamos a bailar La doble S Llegó la banda Que todos los tiene Mi compadre Cromo Su gran amor Ya es la banda De la 46 Coniente Toda la vida Con la franja Del pueblo Aunque pierda El señor Caricia Vamos a bailar Feliz cumpleaños A mi hermosa Que toda la dinastía Mondragón Último cachito Ya se va Llegó el chocorron Su gran amor Lupita Toda la banda De la zona azul La tía Chacala La banda Sobre rueda San Marquite Exmeluca Del famoso Fer Ben Y el Monqui Cariceros De coraza Dice Cungungia Mi Chinita Junior Que sabor Ben Es borrachita De corazón Y que viva La soltería Chinita Junior Toda la cacolomanía El Moufles Del pollo La banda De Momox Blanco duro Los infieles Del sabor Vamos a bailar Esa noche Para mi carnaje El famoso Pinky El saludo Super especial Y su gran amor El día de hoy La hermosa Montse Música Música